Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos con la doctora Carolina Villalobos, ella es nutricionista de Florida Ice and Farm, que es FIFCO, una empresa costarricense con presencia en toda la la región y nos va a comentar sobre el tema del pan y su importancia en la dieta. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un placer, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el valor nutricional del pan? Es un alimento fundamental en cualquier dieta balanceada, ¿verdad? Y es precisamente por ese aporte nutricional que tiene. Como pocas veces las personas piensan que puede tener una gran cantidad de poquitos nutrientes o que tiene muchas calorías, en realidad es todo lo contrario, el pan en poca cantidad, podemos decir que tiene una alta densidad de nutrientes porque aporta vitaminas, minerales importantes como el hierro que ayudan a prevenir la anemia, tiene calcio, tiene zinc, además de aportar principalmente carbohidratos que es uno de los macronutrientes combustibles de nuestro cuerpo. Entonces, el pan, más allá de esos macronutrientes, también aportan proteína, que también es esencial para muchas funciones del organismo, aporta fibra, que es importantísimo para lograr ese balance intestinal. Además, por ser fuente de energía, nos ayuda a mantener en equilibrio también ese balance que nosotros necesitamos tener y alcanzar diariamente. Nos lo ponen como el villano de la historia y nos dicen que no hay que consumirlo, ¿a qué desierto hay? Es un mito porque el pan, por ejemplo, una de las cosas que más se le ha chacado, digamos, al sobrepeso y eso, o los factores dietéticos que pueden aumentar el peso, están más relacionados con los consumos excesivos de grasa, de azúcar y sal, ¿verdad? Que más influyen en nuestra salud. Pero, o los azúcares simples, ¿verdad? Pero el pan no se considera un azúcar simple, como la gente cree o piensa, ¿verdad? Que es un alimento que se convierte en azúcar rápidamente, ¿verdad? Aunque es fuente de carbohidratos, es fuente de azúcares, hay diferentes tipos de azúcares, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, azúcares de unas cadenitas más cortas que les llamamos azúcares simples, que son los que te digo que tienen más influencia, digamos, o un factor tal vez negativo en la salud, pero hay otros que son azúcares un poco más, de cadenitas más largas, digamos, por decirlo así, que llamamos carbohidratos complejos. Y el pan precisamente es fuente de estos carbohidratos. Entonces, no se considera un azúcar simple, sino un alimento fuente de carbohidratos complejos, que ayudan a que ese azúcar que proporciona sea absorbido lentamente en el organismo. Y como sabes, el azúcar es un principal combustible de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, al ser un alimento que proporciona carbohidratos de absorción lenta, ¿verdad? Porque tiene cadenitas largas, como te digo, que corresponde al almidón, el almidón como principal componente del pan, entonces más bien ayuda, el cuerpo lo va absorbiendo lentamente. Entonces, esto te proporciona energía de larga duración, ¿verdad? Te da energía por más tiempo. Y tener disponible glucosa en tu cuerpo por más tiempo. El cuerpo lo va asimilando poco a poco. Y ese es uno de las, precisamente uno de los aspectos importantes que hay que cuidar para evitar el sobrepeso. Entonces, erróneamente la gente piensa, digamos, que el pan rápidamente se te va a convertir en grasa en el cuerpo, ¿verdad? Y te va a almacenar. La clave está en la cantidad que comas, porque no podemos, eso sí, como cualquier otro alimento, ¿verdad? No podemos excedernos en lo que necesita nuestro cuerpo, porque lo que sí se ha visto que tiene efecto sobre nuestro peso en realidad es consumir más energía de la que nuestro cuerpo ocupa. Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? No podemos achacar el aumento de peso a un alimento, ¿verdad? sino que es precisamente ese exceso de calorías o el consumir más calorías de las que gastamos. Eso sí es lo que afecta el peso, ¿verdad? No tanto un alimento en sí. Así como el pan o cualquier otro alimento, también podríamos excedernos de calorías diarias, ¿verdad? Si no los consumimos en la cantidad correcta en la que nuestro cuerpo realmente necesita. Hay algunos panes que son más saludables que otros. ¿Cómo aconsejarle a la gente cuál consumir? El pan, en sus diferentes variedades, ¿verdad? Que conocemos, sea el pan blanco, el pan integral, aquel con semillas o el bajo en grasa, el bajo en sodio. Pan sigue siendo pan y se adapta a cualquier dieta balanceada. Así si estuvieras, por ejemplo, en un régimen para control de peso, donde el nutricionista te asigna una dieta hipocalórica, ¿verdad? Con reducción de calorías para lograr el objetivo de bajar de peso, también es necesario incluir carbohidratos. No podemos prescindir de ellos, ¿verdad? O sea, no lo podemos eliminar. Necesitamos que estén presentes como parte de esa dieta que sea balanceada, ¿verdad? Entonces, aunque tengas una dieta normal o una dieta para reducción de peso, siempre es importante incluir todos los grupos de alimentos. Por darte un ejemplo, una persona que está con una dieta para reducción de peso, ¿verdad? Podríamos decir que tiene un requerimiento de unos dos gramos de carbohidratos por kilo de peso. Así si vos pesas, por ejemplo, 60 kilos, ¿verdad? Entonces quiere decir que puedes consumir 120 gramos, es lo mínimo que, de lo máximo, más bien, perdón, de carbohidratos que puedes consumir en el día. Y el pan aporta, son 120 al día, y el pan, digamos, una porción de pan te aporta solo 15 gramos. De esos 120 que ocupas en el día, hablando de una dieta para bajar o controlar el peso, ¿verdad? Entonces, vemos que perfectamente el pan puede caber dentro de esa cantidad de carbohidratos que vos ocupas en el día. Por eso lo importante de no, o sea, no excluirlo, porque si no, entonces, te limitas a, digamos, a no consumir o no poder recibir todos los nutrientes que necesitas también para lograr ese balance en la dieta. Entonces, nunca se recomienda eliminar ningún alimento de la dieta. ¿Y qué nos tenemos que fijar cuando queremos consumir un pan que, además de que sepa rico, que es lo fundamental, pues sea lo más saludable posible? No hay tanta diferencia entre un pan y otro. En realidad, la diferencia es por, digamos, que alguno es integral, otro no es integral, este, algunos tienen semillas, otros no, pero en general, digamos, el pan que aporta los mismos nutrientes. Digamos, ahí lo único es que en algunos panes están más incrementados que otros. Entonces, por decirte, los minerales que ya te había mencionado, como el hierro, como el zinc, como el calcio, están presentes en todos los panes, ¿verdad? En cualquier tipo de pan, solamente que, digamos, en algunos, como los integrales, pueden tener un poquitito más. Igualmente, la fibra puede estar incrementada más en el integral que el blanco, por ejemplo. Sin embargo, el pan blanco también tiene fibra, que eso es algo que ahora, digamos, la gente consume los que tienen semillas, los que están con fibra, porque tal vez es como una moda o porque tiene objetivos distintos en su alimentación, ¿verdad? Pero el pan blanco también aporta fibra y esa fibra es esencial, importante para un buen balance digestivo. Entonces, la diferencia entre los panes casi no hay, básicamente es, digamos, que algunos nutrientes están más incrementados que en otros, ¿verdad? Las personas podemos consumir cualquier tipo de pan, dependiendo también de nuestros objetivos. El valor calórico sí puede cambiar un poquitito entre uno y otro. Tal vez es mejor buscar la ayuda de un profesional que lo guíe a uno en ese sentido. En el caso de las personas que hacen deporte, digamos, podrías consumir un pan, digamos, o el pan que más se recomienda como pre-entreno, digamos, ocupas un pan que no tenga mucha fibra, ¿verdad? Sino que tenga un poquito menos de fibra y que también te puede dar energía rápidamente. Así entonces el pan blanco, por ejemplo, que tiene también fibra, es diferente el tipo de fibra respecto a un pan integral. El pan integral tiene de los dos tipos de fibra, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, la insoluble es la que no se recomienda mucho consumir antes de un entreno porque puede de pronto provocar algún malestar digestivo, ¿verdad? En el sentido de que estás haciendo ejercicio y de pronto puedes sentir algún dolor abdominal. Entonces, lo más recomendable es un pan que no tenga tanta, tanta fibra. Y el pan con fibra sí lo puedes consumir pos-entreno. Además, te sirve muchísimo para recuperar las reservas de glucógeno, por ejemplo, y conservar así el músculo, que es uno de los principales objetivos cuando se hace deporte, ¿verdad? Porque ahí buscamos, más bien nuestro objetivo es optimizar nuestras capacidades y mejorar el vendimiento físico. Entonces, en ese sentido, pues, el pan con fibra es mucho mejor después, ¿verdad? Además que pos-entreno sí es muy recomendable también combinarlo con algo adecuado, que eso es otro aspecto importante a la hora de consumir el pan, ¿verdad? La cantidad, la frecuencia y los acompañamientos que vamos a utilizar. Carolina, muchísimas gracias por la ayuda, pues, a seguir comiendo pan. Muchas gracias por esta explicación y, bueno, estamos en contacto. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Recordarles nada más que es la clave, ¿verdad? Importante de consumir el pan. En FIFCO nos preocupamos muchísimo por enseñar cómo comer el pan y los alimentos que desarrollamos, que cada vez queremos hacerlos lo más saludables posibles para que las personas puedan alcanzar ese estilo de vida adecuado y una vida cada vez más sana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!